11 Alimentos Prohibidos si tienes artritis La artritis es una enfermedad que causa inflamación de las articulaciones del cuerpo, generando dolor, rigidez, hinchazón, dificultad de movimientos, discapacidad y en algunos casos la deformación de los miembros afectados. Según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada cinco adultos tiene artritis, lo que indica que en el mundo 46 millones de personas sufren esta enfermedad. Por ser autoinmune, la artritis no tiene aún cura. Son tratamientos que buscan mitigar el dolor y la dificultad del movimiento. No obstante, la dieta puede contribuir de forma positiva a mejorar la condición, especialmente si se evitan los alimentos considerados como inflamatorios por la comunidad médica y científica. Por ello, hoy te mostramos los 11 alimentos prohibidos si tienes artritis, para que sepas cómo llevar una alimentación saludable que te permita vivir una vida más plena, aún padeciendo artritis. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Alimentos con gluten y trigo. El gluten y el trigo son productos que pueden causar inflamación aunque no seas intolerante a ellos. Tanto el gluten como los compuestos presentes en el trigo como las gliadinas y las lectinas incrementan la permeabilidad del intestino. La permeabilidad intestinal es una función normal del intestino, que permite el paso de los nutrientes de los alimentos hacia el torrente sanguíneo. Cuando la persona con artritis consume trigo o alimentos con gluten, la permeabilidad intestinal incrementa, lo que permite el paso hacia la sangre de toxinas, que pueden causar inflamación en las articulaciones. Pero esta permeabilidad aumentada también es dañina para quienes padecen de artritis, ya que incrementa la respuesta autoinmune del organismo, haciendo que se ataque a sí mismo con mayor fuerza. Según la Fundación para la Artritis, el gluten puede causar brotes en la enfermedad, lo que hace que las personas puedan sentir más dolor e inflamación luego de comer alimentos con gluten. Además, la artritis reumatoide y la enfermedad celíaca pertenecen a la familia de las enfermedades autoinmunes. A pesar de ser entidades separadas, comparten múltiples aspectos. De hecho, la patología del intestino propia de la enfermedad celíaca ocurre en forma simultánea en algunos pacientes reumáticos. Se ha observado una tendencia positiva de los síntomas a una dieta libre de gluten, que mejora las manifestaciones reumáticas en los pacientes celíacos. Parece que esta relación también se cumple para las enfermedades reumáticas. Por esto, es necesario reducir de la dieta los alimentos elaborados con trigo, centeno, cebada y todos los tipos de alimentos que puedan tener gluten o trazas del mismo. Número 2. Lácteos. La leche y los productos lácteos contienen una proteína particular que puede causar intolerancia en algunas personas, generando trastornos digestivos y respiratorios. Igualmente, la caseína, que es la principal proteína de la leche, puede causar irritación de los tejidos que rodean la zona articular. Esto se debe principalmente a la incapacidad del organismo para descomponerla. Esta irritación hace que los tejidos se inflamen. Las personas con artritis pueden verse afectadas por la ingesta de leche o productos derivados de la misma, incrementando la inflamación de las articulaciones, el dolor y la rigidez. Aunque hay un creciente interés en el estudio de este tema, ya que algunos investigadores han sugerido que los productos lácteos fermentados pudieran tener un efecto más bien antiinflamatorio. El principal problema de los productos lácteos son las alergias y las reacciones de intolerancia que se presentan en muchos individuos, en quienes se pueden incrementar los efectos inflamatorios articulares. Las personas con artritis que han sustituido el consumo de lácteos por otros alimentos como vegetales, frutos secos y pescados, han mejorado la inflamación. Aunque parezca que al dejar de consumir lácteos, se puede perder un suministro importante de calcio. En realidad existen muchos otros alimentos más saludables, que pueden proveer calcio al organismo como las sardinas, los vegetales de hojas verdes, los frutos secos y los mariscos. Número 3. Aceites vegetales de cocina. Los aceites vegetales procesados y refinados, como el de soja, maíz, girasol y cánola, son los aceites más frecuentes en las cocinas. Este tipo de aceites no son saludables para ninguna persona, menos aún si sufre de artritis. Este tipo de aceites han pasado por un proceso de refinación, blanqueamiento y procesamiento tan severo para hacerlos comestibles y agradables, que han perdido las propiedades benéficas y se han llenado de cantidades elevadas de omega-6. Los ácidos grasos omega-3 y omega-6 son un tipo de grasas que favorecen la salud del organismo, siempre que se encuentren equilibradas. Pero en los aceites vegetales de cocina, esta proporción nunca es equilibrada, y el omega-6 siempre se presenta en mayores cantidades, lo que causa inflamación de los tejidos y las articulaciones, pudiendo empeorar la artritis. Si es menester, utiliza un tipo de aceite para la dieta de las personas con artritis. Es mejor usar el aceite de oliva extra virgen. Número 4. Alimentos fritos y procesados. En los alimentos fritos, así como en los procesados, se encuentran cantidades importantes de grasas saturadas. Estas grasas tienen la tendencia a formar placas dentro de arterias y venas, lo que reduce el paso de la sangre por las mismas, e incrementa la presión sanguínea y la inflamación. En líneas generales, se pueden incorporar pequeñas cantidades de grasas saturadas en una dieta saludable, pero deben limitarse a menos de 10% de su consumo total de calorías. Eso no sería más de 20 gramos de grasas saturadas por día, para una persona que consume 2.000 calorías. Esto se debe a que las grasas que se usan para preparar estos alimentos pueden provenir de aceites vegetales ricos en omega-6. Como lo hemos visto, el omega-6 causa inflamación. A su vez, acelera la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad o colesterol malo, lo que incrementa aún más el riesgo de inflamación. Según investigadores de la Escuela de Medicina Mount Sinai, quienes publicaron un estudio en Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, se determinó que los alimentos fritos contienen toxinas llamadas productos finales de glicación avanzada, que pueden aumentar la oxidación en las células del cuerpo y aumentar la inflamación de las articulaciones. Los alimentos fritos también son ricos en grasas y pueden contribuir a la obesidad. Por otra parte, las carnes y alimentos procesados también contienen cantidades extras de sodio para evitar su descomposición. El sodio hace que el organismo retenga líquidos, lo que termina también por afectar las articulaciones e inflamarlas junto al resto del cuerpo. Para evitar la inflamación por este tipo de alimentos, lo mejor es reducir o evitar su consumo. Número 5. Azúcar. El azúcar es un endulzante refinado. Cuando tienes altos niveles de azúcar en tu dieta, puedes ser propenso a la inflamación, ya que el azúcar causa glicación, es decir, que realiza el proceso de unirse a las moléculas de grasas o de proteínas, formando productos finales de glicación avanzada, los cuales causan inflamación. Si sufres de artritis pero tu ingesta de azúcar es alta, es posible que cada día te encuentres luchando el doble contra la inflamación y el dolor. Pero esto no es solo por el azúcar de mesa o común, sino que incluso los endulzantes más naturales como la miel y la fructosa generan el mismo efecto de glicación e inflamación. Por esto, es necesario que reduzcas o elimines de tu dieta el azúcar, los diferentes tipos de endulzantes y los alimentos ricos en azúcar y glucosa. También debes aprender a leer las etiquetas de los productos para ubicar fuentes ocultas de azúcar, especialmente en los productos que afirman no contenerla, ya que existen otros tipos de endulzantes, cuyo efecto puede ser aún más nocivo y que se utilizan como sustitutos de azúcar. Un aumento en el azúcar en la sangre hace que el cuerpo produzca químicos proinflamatorios llamados citocinas, que pueden empeorar los síntomas de la artritis. Además, estos alimentos también pueden hacer que aumentes de peso, afectando más a tus articulaciones. Mejor opta por las frutas en su forma natural, si quieres obtener un poco de dulzura. Número 6. Carbohidratos refinados. Los carbohidratos refinados son los obtenidos a partir del uso de harinas blancas como la de trigo, de maíz o de otros granos y cereales. Este tipo de carbohidratos incrementan de forma muy rápida y elevada los niveles de glucosa en la sangre, haciendo que el cuerpo deba trabajar rápidamente para nivelarlos. Cuando la glucosa obtenida por medio de estos alimentos no es quemada, se transforma en grasas, las cuales se alojan en el tejido adiposo, causando sobrepeso y empeorando la inflamación de las articulaciones. Igualmente, al mantener niveles elevados de glucosa de forma constante en el organismo, se presenta también el proceso de glicación, que causa la inflamación. Los carbohidratos refinados están presentes en casi todos los productos de panadería y pastelería. Tortas, panes, magdalenas, galletas, pastas, pizzas e incluso el arroz. Puedes sustituir estos alimentos con otros más saludables como granos integrales, garbanzos, pistachos o quinoa. Si necesitas consumir carbohidratos, también es mejor optar por los que provienen de vegetales, ya que son más lentos de digerir y también aportan fibra. Número 7. Alcohol y tabaco. Si fumas y además bebes alcohol con frecuencia, solo estás empeorando los síntomas de la artritis. Según una revisión publicada en Rheumatic Disease Clinics of North America, beber demasiado alcohol puede causar un aumento en los niveles de proteína C reactiva del cuerpo, que es una señal potente de inflamación. Y los hallazgos del estudio indicaron que el consumo excesivo de alcohol podría aumentar la inflamación y ser perjudicial para la artritis reumatoide. El cigarro puede causar artritis reumatoide, mientras que el alcohol puede causar gota e incrementar sus síntomas. La artritis reumatoide es una de las formas en que la artritis puede presentarse y afecta las articulaciones de la mano, causando dolor, inflamación y deformación, así como también puede alcanzar órganos internos y externos, como pulmones, boca y ojos. La gota es otra variedad de la artritis que causa la inflamación de las articulaciones, debido a la cristalización del ácido úrico en ellas. La gota incrementa con el consumo del alcohol, especialmente de la cerveza y el vino. Además, el tratamiento médico asignado para su tratamiento puede causar interferencia con el alcohol y generar úlceras y hemorragias estomacales. Para evitar la complicación de la artritis, lo mejor es dejar de consumir estos productos, que también son nocivos para la salud. Causan enfermedades y adicción. Número 8. Comidas congeladas. Los alimentos ya procesados y congelados, que solo requieren unos minutos en el microondas, también pueden incrementar la inflamación y empeorar la artritis. Esto se debe a que estos alimentos contienen altas cantidades de sodio, que les ayudan a conservarse por más tiempo. Siempre se ha recomendado que la ingesta diaria de sodio sea muy baja en cualquier tipo de dieta, especialmente ante problemas cardiovasculares y procesos inflamatorios. Esto se debe a que el sodio incrementa la inflamación de los tejidos en el organismo. Igualmente provoca la retención de líquidos en los tejidos, lo que causa inflamación, hinchazón y edemas, perjudicando aún más las articulaciones afectadas por la artritis. Si alguna vez has preparado una sopa de microondas de las que solo requieren agua y un minuto en el micro, te habrás dado cuenta que la cantidad tan elevada de sal que tiene y luego de la deshidratación que te genera, haciéndote tomar mucha más agua de la habitual. Pues bien, para evitar complicaciones mayores en la inflamación y el dolor de tus articulaciones, simplemente evita consumir este tipo de comidas, que además no aporta ningún tipo de nutrientes reales a tu organismo. Número 9. Margarina. La margarina es uno de los alimentos más nocivos para la salud, y más aún cuando se trata de artritis. La margarina es una grasa trans, es decir, que es un aceite que ha sido hidrogenado de forma industrial, para darle una contextura sólida cuando se encuentra a temperatura ambiente o fría. Este tipo de grasas hidrogenadas provienen de aceites de soja, maíz, girasol o cánola, los cuales ya de por sí tienen efecto inflamatorio en el organismo. Al cambiar su estado de líquido a sólido, estas grasas se vuelven aún más dañinas, ya que el organismo no encuentra la forma de procesarlas o degradarlas, haciendo que se estanquen dentro de las arterias y venas, obstruyendo el flujo sanguíneo, causando aún más inflamación. Igualmente, este tipo de grasas incrementa los niveles de colesterol malo y reduce el colesterol bueno, lo que también incide en los procesos inflamatorios, gracias a la oxidación del colesterol malo. Para evitar la ingesta de margarina, debe recordar que todos los carbohidratos industriales o de bollería la contienen, desde las galletas hasta las pizzas, por lo que debe revisar las etiquetas de los productos, y si aparecen ingredientes como grasas trans o aceites hidrogenados, o parcialmente hidrogenados, no los consuma. Número 10. Alimentos Ajes. Los Ajes son los productos de glicación final avanzada. Son el resultado de la unión de las moléculas de azúcar con las moléculas de proteínas o de grasas, lo cual altera la función de las mismas y produce toxicidad e inflamación orgánica. La glicación daña la estructura molecular de las proteínas y las grasas. De esta forma, proteínas como el colágeno se ven imposibilitadas de regenerarse y comenzar a presentarse los signos del envejecimiento en la piel. De igual forma, ocurre con otras proteínas que al no poder generar su composición celular, causan inflamación, afectando las articulaciones y los tejidos. Para luchar contra la glicación, el organismo genera citocinas, pero estas son también agentes inflamatorios, que terminan incrementando la inflamación y causando artritis u otras enfermedades inflamatorias. Lamentablemente, los alimentos que causan glicación no son únicamente los azúcares y los carbohidratos refinados. También las grasas trans, e incluso los alimentos saludables, que se han preparado fritos o a la parrilla, recalentados o pasteurizados, ya que al someterse a altas temperaturas y quemarse parte de su estructura, se llenan de glicotoxinas, que terminan por afectar la salud. Por esto, es recomendable siempre no solo reducir la cantidad de azúcares que se consumen, sino también optar por formas más sanas de preparación de los alimentos, como al vapor o al horno. Número 11. Glutamato monosódico. El glutamato monosódico es un tipo de saborizante obtenido de la fermentación de la caña de azúcar, así como de otros cereales. Es originario de Japón y en realidad es un nuevo sabor, que con el nombre de umami, es decir, sabroso, pasa a engrosar la lista de los cuatro sabores o gustos ya conocidos como el dulce, salado, amargo y agrio. El glutamato es potencialmente adictivo. Esto se debe a que activa las papilas gustativas, que despiertan en el cerebro a un neurotransmisor del mismo nombre, glutamato, y que se encarga de la sinapsis excitatoria de más del 80% del sistema nervioso central, controlando las emociones, así como la inflamación sensorial, motora y cognitiva. En pocas palabras, el glutamato monosódico activa al cerebro y lo hace necesitarlo. Sin embargo, esta relación no es positiva, ya que estudios realizados en Japón han demostrado recientemente que el glutamato monosódico puede causar inflamación de los tejidos, daños de la vista, dolor torácico, dolor de cabeza y afectar el corazón. Además, la ingesta de este saborizante inhibe la sensación de saciedad y despierta el hambre, por lo que la persona puede comer sin parar grandes cantidades de producto que lo contiene. Consumir glutamato monosódico cuando se tiene artritis puede ser nocivo, ya que incrementa la inflamación y a su vez conduce a la obesidad, lo que también termina afectando las articulaciones. Lamentablemente, el glutamato monosódico se utiliza en la industria alimenticia, en casi todos los productos salados como snacks, papas fritas, sopas deshidratadas, caldos de pollo o res, comidas congeladas, salsa de soja y otros condimentos como ketchup, e incluso se encuentran presentes en los chocolates. Así que la mejor forma de evitar el glutamato es simplemente evitando los productos procesados de forma industrial y optar por una alimentación más saludable, como la dieta vegana o la dieta cetogénica. La clave para aliviar los síntomas de la artritis y poder llevar una vida con menos dolor y sin complicaciones de movimiento está en una dieta adecuada y en hacer ejercicios. Si retiras de tu dieta los alimentos que te presentamos y los sustituyes por alimentos más saludables, seguramente comenzarás a notar resultados positivos, como la reducción del dolor y la inflamación. Igualmente, recuerda siempre consultar con tu médico cualquier modificación que realices en tu dieta a fin de asegurar que no afecte tu tratamiento médico. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan, 11 alimentos prohibidos si tienes artritis. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.